Hola becados, todo internet, todo youtube, todo twitter, todo instagram, todos los portales de noticias, la televisión y las viejas chusmas de la cuadra, todos están hablando sobre lo que pasó con el bocadillo de Wismichu, que si no tenías ni idea te comento que no es alcedonista y que entre youtubers ni nada similar, es algo mucho más interesante, todos me pidieron que hable de esto, y acá vamos a ver que pasó de verdad y mucho más interesante, que es lo que va a pasar ahora porque esto no terminó y estoy seguro que tendrá un giro inesperado, se los resumo así nomás, a diferencia con la desaparición de la youtuber ashvlogs de la que hablamos el otro día, Wismichu es muy conocido, uno de los youtubers más reconocidos de españa, de cierta forma me cae bien, porque cada vez que youtube anda mal o algo así, es una de las personas que lidera el movimiento contra estas medidas, de hecho justo ahora podemos estar cerca del fin de youtube y los memes de internet en general, hable de eso ahí arriba. De Wismichu veo alguna que otra crítica, pero después su contenido en general meh, y hace unos meses creo, viene anunciando que está haciendo una película, bocadillo, nombre raro para una película, después publicó un trailer, y también, imaginad que un día, al tomar una decisión tan sencilla como que bocadillo desayunar, vuestras vidas y las de los que os rodean cambian por completo. Raro, otra vez, todo giraría en torno a un bocadillo, em, sanguchito capo. En el trailer desde ya, fuera de la edición, se nota que no tiene calidad, por ejemplo hace poco hice un video donde incluso la calidad era mayor, si se va a hacer una película, se espera que tenga algo más de calidad, mínimo. También se ven muchas escenas disque dramáticas, o sea, podría ser cuando un youtuber suele hacer cortos o películas, suele ir muy seguido de la mano con un humor muy bizarro, con esta forma muy particular de contar historias, pero algo no cuadraba. Me acuerdo cuando lo vi, ¿no? Era como la película de Wismichu, como a ver, mirá que interesante una película de un youtuber, pero después con el nombre y el tema, ¿no? Algo no estaba bien. La película se iba a estrenar, de hecho se estrenó hace dos días me parece, en un festival muy reconocido a nivel mundial. Un festival de cine, obviamente. Dice que a veces soy demasiado perfeccionista y le mando a repetir mucho las movidas, pero bueno, aquí está. Bien, bueno, ¿qué pasó? Toda la gente en la sala, 5 euros en la entrada y comienza la película. La primera escena comienza directamente con Wismichu entrando a un bar y pidiendo un bocadillo vegetariano. Si quieren ver la película, pídemela por Instagram. El barman dice, ok, un bocadillo de atún. Wismichu dice, no, vegetal. Ah, ok, de pollo. No. Ah, bueno, de atún. Y así. Un gag, una especie de chiste que sigue y sigue y así, fin. Cuando la película termina, que por cierto dura como hora y media, ocurre que... ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Hay un problema? Em, sí, dije que la película dura como hora y media. Ah, vos decís que no te conté la película, que únicamente te conté un chiste de la película, un gag. Pero no, sí te conté la película. Te conté toda la película. Me explico, lo que se ve en el trailer no aparece en ningún lado, no es el fin del mundo. Que buen spam ese, eh. Pongan like por ese tan suculento spam. Durante esa hora y media, no pasa nada más. Quería un bocadillo, un bocadillo vegetal. ¿Vegetal? Sí. ¿Vegetal de atún? No, no, vegetal, sin atún. ¿Vegetal de pollo? No, no, vegetal, sin pollo. Sol es ese gag repetido muchísimas veces. De vez en cuando con un cambio de vestuario, cambio del orden de los personajes, pero es siempre lo mismo. De pollo, de atún, vegetal, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente al principio es digerible, pero después de cinco minutos de lo mismo, ya comienza a ser arretante. Después tiene uno o dos gags más similares, que también lo repiten un montón de veces. Que no, vegetal, sin atún. Perdona, perdona, camarero. ¿Qué es lo que tú quieres? Perdón, ¿me puede ser un café? No, espera, perdón, perdón. Un café cortado con leche de soja, pero me traes un vasito de hielo también, que si no está muy caliente. Café cortado con leche de soja y con hielo. Ay, no, perdón, disculpa, disculpa. Quiero que el café sea cortado con leche de soja, le traes el hielo, le pones la nata, le echas un poquito de stevia y también quiero que le echas un poquito de canela, ¿vale? Café cortado con leche de soja, con hielo, con nata. Ay, disculpa, disculpa. Quiero que el café cortado con leche de soja, con hielo, con nata, con stevia y con canela y con el licor, evidentemente, también le pongas un poquito de cacao. Y toda esta película termina con el bar cerrando, porque se hizo de noche. Y después 20 minutos más, de tomas falsas, de cuando se ríen y cosas así. El tema es que yo lo vi. Obviamente no me viajé a España, soy de Argentina. Lo vi en la PC. Si quieren verlo, ya saben, por mi Instagram. Y obviamente lo vi a velocidad por 5 y salteándome a cada rato, pero así todo fue muy desesperante. El tema es que esto se emitió en el cine, en un festival reconocido. Y personas estuvieron ahí viendo eso durante hora y media. Personas que pagaron una entrada, incluso. Hace un rato leí en Twitter un caso de una persona que viajó 400 kilómetros para verla. Bueno, supongo que será un superfan, ¿no? Porque alguien se viaja 400 kilómetros para ver una película de youtuber. Este diálogo vacío, repetidor y media generó reacciones muy, muy interesantes, como las siguientes. ¡Gracias! A ver, a ver, ¿qué es todo esto? ¿Es una troleada? Hay gente que cree que en realidad lo que se vio en el cine, en la sala de cine, esto, es la película falsa. Y que sí existe la película verdadera, que se va a subir a YouTube el domingo. Porque Wismichu dijo eso, que el domingo se subiría gratuitamente a la película, pero yo les digo que no. Esa es la película, entre muchísimas comillas. Y no existe otra cosa. Porque, a ver, si vemos el trailer, vemos que todo gira en torno a lo del bar. Los únicos personajes que aparecen son los del bar. En tomas estereotípicas de acción o romance o lo que sea. ¿Se acuerdan que nos hacía ruido en un comienzo? Es que, sí. Son tomas falsas, no son reales, no están en la película. Y simplemente eran para aparentar que sí había algo. Todo gira en torno al bar. Y no creo que haya una película real con este póster, bocadillo en el título, y que no se hace bucle de hora y media. Entonces, ¿qué? ¿Qué es todo esto? Simplemente fue una broma de Wismichu hacia todos los que fueron a verla. Con la colaboración del festival. Hay otro dato, que va a aclarar un poco la situación. Fuera de la sala de cine, se encontraba este cartel. Aviso. En este espacio va a tener lugar el rodaje y grabación del documental El Bocadillo. Se grabarán imágenes del público que se encuentran en este espacio. Si entras, autorizas que utilicen tu imagen como parte del documental. Entonces, parece que sí. Que fue una troleada. Y de hecho, la troleada será parte de un documental. Algún tipo de video mostrando de algún tipo de enfoque lo que pasó. De cierta forma, algo así como cuando hacen la primera de, no sé, una película de terror. Y en el medio de la sala sale el monstruo de la película y todos gritan. Y después se usa eso de trailer. Bueno, algo así parece que fue esto. De hecho, si vamos al Twitter de Wismichu en este momento, se cambió el nombre a el mejor direct troll de España. Entonces sí, una troleada. Sin más. Pero, ¿y qué pasó con la gente que pagó la entrada, que viajó, que esperaba otra cosa? Dicen, uno como caí, jaja, like. No. O sí, tenemos que saber que Wismichu no es el típico youtuber que vomita a la gente en la calle o se hace una herida falsa para llamar la atención. Es alguien que sabe manejar las redes. Esto no va a terminar acá. La pregunta es, ¿cuál es la carta que tiene debajo de la manga? ¿Cuál es su estrategia para quedar bien? Porque sí, estoy seguro de que algo va a hacer. De que tal vez el domingo, cuando se suponía que subiría la película a YouTube o quizás después, va a hacer algo. Va a decir algo. Dar una vuelta de tuerca de alguna forma. Para intentar mostrar que lo que hizo estuvo bien. Y depende de lo que diga o de lo que haga, más o menos gente va a decir, Oh, mira que bien que lo hizo Wismichu. Que obviamente va a haber gente que diga que no. Pero a ver, siendo sinceros, fuera del bajón de las personas que pagaron, que esperaron algo, que viajaron para verla. Lo que se mostró obviamente fue una porquería, pero la reacción del público es sin duda interesante. Tal vez esto sea, no sé, una campaña viral. Que como dije al comienzo, todos los medios y tienen un topic en Twitter, están hablando de esto. Así que, si es así, le salió bien. Tal vez, para lo que sea que publique el domingo, vaya uno a saber qué. Quizás este documental que dicen ahí, ya está terminado y solo faltaba agregar las escenas del público. Y ahora hay un tipo en la oscuridad de su habitación editando full el documental para publicarlo el domingo. No sé, lo que es seguro, es que mucha gente va a estar atenta. A ver, cuál es la excusa, la razón de todo esto. Si resulta que es algo interesante, voy a analizarlo. Oye, vamos a hablar de la peli para acabar. Vamos a hablar cuándo la podemos ver, dónde nos va a sorprender. ¿Va a sorprender? Sí, yo creo que sorprender sobre todo. ¿A tus seguidores les va a gustar? A todo el mundo. A todo el mundo va a sorprender muchísimo. Y bueno, que yo creo que no va a dejar a nadie indiferente.